Estamos en Radio Forever noventa y dos punto cinco, el día de hoy martes veintitrés de marzo dos mil veintiuno, y como hemos anunciado, tenemos ya en el contacto de Zoom, al señor Bayardo Villegas, coordinador Zonal cinco y ocho de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Bienvenido a Radio Forever, señor Villegas, muy buenos días. Washington, muy buenos días, un saludo cordial a ustedes en la radio, su muy distinguida y muy amplia audiencia. A las órdenes. Muy amable, le agradecemos mucho. ¿Cómo ve usted la situación del Ecuador antes de entrar en materia para que la ciudadanía se informe? Todo esto que Ecuador está viviendo al momento, es importante la tecnología, la innovación, la educación superior, usted como coordinador de la Zona cinco y ocho, especialmente en la provincia del Guayas, ¿cómo está este desarrollo, el aporte de Cenecí, para que los jóvenes ecuatorianos se preparen precisamente para incorporarse al aparato productivo y que ojalá Ecuador reactiva la economía y se genere empleo? Bueno, la pandemia del coronavirus nos ha obligado a todos a reinventarnos, ¿no? A reorganizarnos, a buscar mecanismos para seguir adelante. Eso ha pasado mucho a nivel de la educación superior y tanto que toda la oferta de educación superior está ofertándose a distancia, ¿no? En esta suerte de modalidad online obligada. Y eso, no obstante, es bien positivo, se sabe, porque digamos que en el país había cierto, quizás cierto rechazo a la educación virtual, ¿no? Había, y era paradójico porque sí aceptamos, sí nos matriculamos, sí consumimos educación virtual de otros países, ¿no? Hay una comunidad que consume mucho los programas de formación virtual de universidades de España, de México, y las universidades ecuatorianas, su oferta de formación virtual era más bien limitada. Aquí se ha generado, digamos, una oportunidad. Luego de esta pandemia, cuando ya recuperamos la presencialidad, la educación virtual va a quedarse sentada como una oferta viable aquí en el país. Y eso tiene unas potencialidades muy interesantes en términos de aumentar la oferta, por ejemplo, que es uno de los elementos más neurálgicos que tenemos en el país, ¿no? El país tiene una capacidad de oferta universitaria que es deficitaria, ¿no? Y por eso es que justamente tenemos la aplicación del examen. Entonces, ahí, digamos, una de las cosas buenas que dejaría esta pandemia es esta obligación que hemos tenido de enfrentarnos a la formación virtual. Eso crea nuevas posibilidades, no solo a nivel de formación profesional, académica, ¿no? Sino también a nivel de formación de capacidades blandas en las personas, ¿no? Los cursos, hay toda una potencialidad nueva que vamos a tener que aprovechar. Bien, lo que aquí podríamos rescatar en beneficio de nuestra audiencia es que si hay limitaciones físicas, por decir así, en la infraestructura educativa superior, ahora la educación vía online va a permitir que otras personas, inclusive sin importar la ubicación, en sus cantones, rural, en ciudades, etcétera, puedan también acceder a la educación superior. Esto sería uno de los beneficios a rescatar de la pandemia del COVID. Sin embargo, tengo la información que de los doscientos sesenta y seis mil trescientos veinte estudiantes ya escritos para rendir exámenes de acceso a la educación superior con las modalidades actuales, habría un aproximado de doce mil ciento noventa que no tienen, pues, los servicios de internet, un cinco por ciento. ¿Qué hace la Ceneci en esos casos? Sí, de hecho, esta es la segunda vez que vamos a tomar el examen en esta circunstancia, ¿No? Que lo tomamos de forma virtual, ¿No? El ya el semestre pasado ya lo hicimos, este es el segundo semestre que lo vamos a hacer. Lo que hicimos fue a todos esos doscientos sesenta y seis mil que usted bien menciona, nosotros le preguntamos si tenían internet, si tenían internet, si tenían computadora, si podían hacer el examen en forma virtual. Alrededor del cinco por ciento nos dijeron que no, esos son los doce mil a los que hace referencia a nivel nacional. Ellos van a dar el examen en una sede física. Nosotros vamos a establecer para ellos una sede que solo hacemos en las universidades, en algunos casos en algún colegio del Ministerio de Educación. Aquí en Guayaquil, por ejemplo, vamos a tener sedes en la Universidad de Guayaquil, en la Universidad Católica, vamos a tener la Universidad Laica, la Universidad Agraria, vamos a tener ocho sedes presenciales aquí en Guayaquil. Entonces, estas personas que efectivamente sabemos nosotros que no tienen cómo hacer el examen en su casa van a dar en las sedes. A nivel del examen, nosotros, digamos, no hemos tenido un impacto muy importante en términos de la convocatoria para el examen, porque hay un fenómeno, uno puede pensar que no todo el mundo tiene acceso a internet, eso es efectivamente cierto, pero los estudiantes que terminan el colegio parece que el comportamiento es un poco distinto, ya porque ya le digo, de solo el cinco por ciento abiertamente nos dijo que no tiene cómo hacer el examen en la casa. Es diferente quizás a nivel de la escuela, el colegio, ahí el acceso a la, a la, al internet es, es menos, menos eficiente, digamos, pero a nivel de los que terminan el colegio y van a la universidad, la respuesta y el acceso al internet parece más bien positivo, hicimos unas encuestas también para eso. Bien, interesante. Luisa María, que está en estudio, también va a participar en la entrevista. Adelante, Luisa María. Sí, muy buenos días, Bayardo. Yo le quería consultar por la parte del examen como tal. Sufrió algunos cambios en su momento, hubo algunas confusiones hace unas semanas atrás también por el tema de de una aprobación de normativa según la cual, pues, la gente había entendido que ya no iba a dar a aplicarse un examen de acceso a la educación superior, pero realmente Senecidra aclaró que esto se mantiene. Sin embargo, hay cambios, hay maneras también de garantizar ese acceso a la educación superior. Bueno, efectivamente, esa confusión, digamos, salió de la Asamblea Nacional y ciertos medios, digamos, no transmitieron la noticia adecuadamente, porque en efecto lo que se reformó es la ley de educación a nivel primario y secundario, y en esa ley estaba en el currículum el examen CERBACHILLER, que era parte del procedimiento para que los estudiantes se gradúen. El examen CERBACHILLER se eliminó, pero el examen de acceso a la educación superior es otra cosa, eso está regido por la ley de educación superior, digamos. Entonces, no, no es cierto que se eliminó el sistema de acceso a la educación superior. Y el sistema se implementa a través del examen. El examen, digamos, ya ya lo habíamos cambiado desde el semestre anterior en el sentido, por ejemplo, de que el examen no es obligatorio para quienes quieren ir a la educación superior privada. Si yo estoy pensando ir a una universidad o un instituto tecnológico privado, yo no tengo que hacer el examen. El examen es únicamente obligatorio para quienes quieran tener un cupo en el sistema de educación superior público. El examen tiene cuatro áreas de conocimiento, matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales, ciencias sociales. Serán ochenta y nueve preguntas con dos horas y cuarto para hacer el examen. El examen es mañana, mañana veinticuatro de marzo. Vamos a tener tres sesiones para el examen, una a las nueve de la mañana, otra a las doce y otra a las tres de la tarde. Los aspirantes que van a rendir el examen, todos ellos ya están enterados de esto, porque nosotros nos comunicamos con ellos a través de sus correos electrónicos, cada quien ya sabe a qué hora le toca el examen, entonces ahí es muy importante que lo hagan y que lo hagan en la hora en la que son convocados y que sean puntualmente. Como el examen es virtual, todo está administrado desde un sistema automatizado que hace que unos cinco minutos antes de su hora para dar el examen, le va a llegar el examen, le va a llegar el examen para que efectivamente a la hora indicada pueda empezar a hacerlo. Le hemos incorporado también varios elementos de seguridad a la plataforma, como por ejemplo, la obligatoriedad de que tengan encendida la cámara. Todos los que van a dar el examen tienen que tener la cámara encendida, está prohibido y el sistema lo controlará, hacer duplicados de pantallas, extensión de pantallas, transmitir la pantalla de la computadora por algún dispositivo wifi. Todas estas trampas, digamos, que alguien pudiera hacer, están controladas y están contempladas en el aplicativo del examen. Y lo que va a suceder es que si el aplicativo evidencia que alguien está haciendo algún intento de copia, el examen le va a cerrar, la plataforma le va a cerrar el examen y va a tener cero. Bueno, Lucia María, creo que tenía otra pregunta. En todo caso, para que la ciudadanía conozca, estamos trabajando, conversando hoy día con Meliardo Villegas, coordinador zonal 5 y 8 de la Secretaría de Educación Superior. Ya nos informó que para mañana 24 se va a dar el examen migreso. Ahora, antes de pasar al examen en sí, yo quisiera plantear lo siguiente por antecedente. Es decir, cuando, y hay que ser sincero en esto para esta pregunta, cuando se habla de SNC, se habla de algo que ha impedido, ha habido críticas, las experiencias anteriores, algunos aspirantes decían como que no era amigable la plataforma, como que algunos habían copiado las preguntas, hubo una investigación, etcétera, etcétera. Yo quisiera, aparte de esto, de ser muy puntual con los detalles de las fallas. ¿Qué se ha hecho para garantizar, entiendo que el sábado anterior se hizo un simulacro, le pregunto de paso cómo estuvo la participación, cuáles fueron los resultados, la plataforma es amigable, está funcionando adecuadamente, para superar aquellas objeciones que se le ha hecho con el ingreso a la universidad. Gracias, muy amable por la pregunta. En efecto, digamos, Senecid, nosotros estamos a cargo del examen de acceso a la educación superior como consecuencia de la vigencia de la normativa legal en el país. O sea, en la constitución del 2008, allí ya dice que la educación superior es gratuita, pero que se accede a través de un sistema de acceso a la educación superior. Y la ley de educación superior es la que contempla que el mecanismo para el acceso es a través del examen. ¿Por qué es necesario esto? Porque hay que incorporar un criterio meritocrático. El Estado ecuatoriano, la sociedad nuestra, usted, yo, todos, tenemos unas capacidades, y esas capacidades están alrededor de los 100.000 cupos por semestre, luego de que efectivamente hemos ido haciendo que esa oferta crezca, ¿no? De hecho, creció con la oferta online que tenemos. Entonces, esa oferta cubre alrededor del 50, 60 por ciento de la demanda. Hay alrededor, digamos, hay 10 personas que quieren ir a la universidad y solo tenemos entre 5 y 6 cupos, por ponerlos así en números redondos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que acceden al cupo? Los que cumplen el mérito, el mérito que está contemplado en obtener el puntaje suficiente para que alcance para dar el examen. Allí, digamos, eso por un lado, ¿no? Pero, en decir, nosotros aparte estamos a cargo de la formación técnica y tecnológica. Los institutos tecnológicos del país, todos son regidos por Cenecit. Tenemos alrededor de 70.000 estudiantes. Y el sistema de educación superior, en general, en el país, hay un millón de personas, Washington, entre los estudiantes, los profesores, y todo eso está regido por el ámbito de acción de la Secretaría de Educación Superior. Las becas también es otra cosa que damos desde Cenecit. Entonces, el examen como tal, el sistema de acceso a la educación superior, es el mecanismo a través del cual logramos cumplir con la Constitución y logramos incorporar este criterio meritocrático para el acceso a la educación superior. Que eso es así en todo el mundo. Ya, ustedes, imagínense, si usted quiere ir a las universidades más grandes del mundo, Oxford, Cambridge, usted tiene que pasar por un proceso de selección extremadamente complejo, ¿no? Que hace que a las mejores universidades del mundo alcanza cupo del 10, el 20% de las personas que postulan. Acá en el país, otra cosa que quizás la ciudadanía no lo valora adecuadamente, es que la educación superior en el país es gratis porque la pagamos todo. Pues, usted, María Luisa, Luisa María, perdón, todos los ecuatorianos, porque la educación superior se financia con parte de nuestros impuestos, ¿ya? Entonces, las personas que acceden a la educación superior están siendo becados por todos los ecuatorianos. Eso es lo importante también, porque la educación superior es gratuita, pero no quiere decir que no tiene costo, pues nos cuesta a todos los ecuatorianos. Mil doscientos millones de dólares cuesta el sistema de educación superior al año. Eso se financia con... Esto es importante porque le digo que a veces como que la gente no valora adecuadamente qué significa la educación superior y qué significa que sea gratuita. Y los efectos del sistema, quizás el efecto más importante del sistema de acceso a la educación superior, es el hecho de que cualquiera pueda acceder a la universidad. Cualquiera me refiero a que no importa del estrato socioeconómico de que usted venga. Usted puede ser una persona muy pobre, pero si usted es un excelente alumno y hace un excelente examen, usted va a tener el cupo en la carrera que usted quiere. Tanto es así, tanto es así, que el de la universidad, los cupos, quienes acceden, vienen el 20% de cada uno de los quintiles de pobreza del país. Imagínense, el 20% viene del quintil 1, 20% del quintil 2, 20% del quintil 3, 20% del quintil 4. Entonces, lo contrario será, digamos, que usted tenga como recordará, en la universidad de Guayaquil, una cola, no sé, pues cuatro cuadras a la redonda, la gente haciendo cola para intentar obtener un cupo. Ya, yo creo que lo que usted nos acaba de expresar, señor Vallardo Villegas, tiene sus componentes positivos y concordancia con lo que buscamos los ecuatorianos en general. También el sistema anterior, desde el año 1970, que permitía, me acuerdo, que podían ingresar, para poner una cifra, 500 alumnos al primer año en una facultad. Y luego, con el tiempo, el mérito se iba viendo cuántos llegaban a terminar los cinco años, los seis, siete años de estudio. Es decir, era la misma persona la que se iba autocalificando, tanto si tenía o no la vocación para esa carrera, como la capacidad para poder adquirir los conocimientos, y a través de exámenes se iba, como de alguna forma, filtrando al verdadero estudiante para hacer un futuro buen profesional. El tema está que con la, el sistema actual, y ha habido la denuncia, se han quedado sin estudiar acumulativamente durante alguna cantidad de años, durante el gobierno del presidente Correa, el actual gobierno del presidente Lenín Moreno, de una cantidad de, posiblemente, de estudiantes capacitados, preparados, con mérito, pero que por la falta de cupos no han podido ingresar. Yo sé, ya hemos hablado que por el COVID vamos a aprender a estudiar a distancia, vía internet, con eso suplimos la falta de infraestructura. Pero me refiero también a esto que inclusive se les otorgaba a algunos un cupo en una carrera para la cual no se sentía llamado, no sentía vocación, señor Bayardo. ¿Cómo responder a estas inquietudes en este año 2021? Allí justamente es necesario una, una precisión, porque digamos, en el imaginario de muchas personas está presente esto de que Senecid le escoge la carrera o le dispone la carrera a los aspirantes. Pero eso realmente no es así, Washington, porque, digamos, el sistema lo que hace es que cada, cada aspirante escoge las carreras. Yo puedo escoger cinco opciones de carreras, la opción uno, la opción dos, la opción tres, la opción cuatro y la opción cinco. Lo que va a pasar es que el sistema le va a asignar el cupo a la opción para la que le alcance el puntaje. Pero no, no es Senecid que dice tú tienes que estudiar esto, tú tienes que estudiar este otro. No, no es así. Nosotros tenemos, digamos, casos que son anecdóticos, ¿no? Porque efectivamente ha venido aquí a la oficina la mamá a reclamarnos con su hijo que por qué el hijo le ha salido la carrera en Riobamba. Y la señora viene a decirnos a nosotros que mi hijo le ha salido y Senecid le ha dado la carrera en Riobamba. Pero nosotros no le hemos dado la carrera en Riobamba. Él ha puesto la carrera en Riobamba. Cuando le preguntamos, ¿y usted por qué puso la carrera en Riobamba? Ah, no, no, eso no hice yo, eso me hizo el señor del cyber. Imagínese, Washington. No, no es Senecid quien es quien señala las opciones de carrera que el estudiante va a optar. No, eso es el estudiante, porque él tiene su cuenta, él ingresa y él dice, yo quiero opción uno, opción dos, opción tres, opción cuatro, opción cinco. Ahí el problema más bien es que quizás, y eso es cierto, ¿no? Es que nos falta vocación, orientación vocacional en la formación profesional, porque usted llega ya en la formación del colegio, quiero decir. Porque usted tiene chicos que llegan a graduarse y realmente no tienen idea de qué van a estudiar. Entonces hay chicos que postulan a primera opción medicina, ingeniería, agricultura, veterinaria, turismo. Entonces hacen una postulación totalmente aleatoria, ¿no? O sea, como que sin ningún sentido, porque si hubiera alguna alguna orientación vocacional, yo escogiera carreras en el mismo ámbito de conocimiento, ¿ya? Y ese es un problema, obviamente que sí, ¿no? Otro problema es que quizás no es necesario que todo el mundo quiera ir a la universidad a Washington. Eso es otro, trae un problema más grave, ¿verdad? Pero usted pasa, por ejemplo, en Alemania, la mayoría de la gente no va a la universidad, estudian sus carreras técnicas, tecnológicas, y se insertan prontamente al tejido sociolaboral. Acá también hemos creado una sociedad del título. Entonces la gente quiere el título, pero quizás eso no es lo que la sociedad necesita. Más bien necesitamos gente más técnica que rápido se incorpore al tejido socioproductivo, ¿verdad? Pero esos son temas más amplios que hay que verlos en conjunto con el Ministerio de Educación, con la sociedad en general. Entonces, y siempre ahí se puede mejorar, ¿no? Lo que tenemos ahorita es un mecanismo que permite que la oferta académica que tenemos se administre en términos de equidad, en términos de inclusión, y en términos de justicia, y en términos de meritocracia. Por eso, una mejora importantísima que hicimos al examen, Washington, es que el examen solo representa el 60% de la nota de postulación. El 40% de la nota de postulación es el récord académico del estudiante. Esto le hace justicia a los buenos estudiantes. Yo soy un buen estudiante en petrillo, digamos, ¿no? Y me graduo excelentemente. Entonces, esa nota me vale a mí 40% de la nota de postulación para quitarle la presión al examen, porque al principio efectivamente era, digamos, pelo a pelo. Usted sacaba el examen y esa era la nota. Ahora no. Desde hace unos cuatro semestres ya cambiamos de eso. Para, digamos, hacerle más justicia al desempeño del estudiante durante su carrera estudiantil. Pero aún así, sí, aún así, Bayardo, la verdad es que yo estaba escuchándolo con bastante atención porque encuentro algunas cosas que no van acorde a lo que en la realidad vemos. En algunos reportajes investigativos con jóvenes me he topado que tienen cinco años tratando de acceder a alguna carrera y sencillamente no le sale y no tienen un bajo puntaje. He visto casos de 980 puntos abanderados de colegios fiscales que incluso provienen de familias con discapacidad en los padres, ambos padres, y aún así no les ha salido durante mucho tiempo y no porque hayan digitado mal, porque siento un poco que se les está echando la culpa a los estudiantes que han ingresado mal al momento de poner las carreras o de elegir la universidad. Otros casos de que viven en Guayaquil y se han tenido que ir a estudiar a Riobamba y no necesariamente porque lo han puesto, sino porque después de tres intentos, esa es la única opción que les sale y en su afán de estudiar lo han aceptado, porque también hay que decir otra cosa, por más que nosotros subsidiemos y más aún si los ecuatorianos la pagamos, la educación pública, entonces más derecho tienen los ciudadanos a poder acceder a esa educación, aún cuando en Europa no se vaya a la universidad. Si aquí alguien tiene el derecho y quiere ir a la universidad, el Estado debería garantizarle aquello, porque el tema este del argumento de la educación técnica lo vienen manejando años y no veo realmente resultados porque sigo viendo abanderados chicos muy valiosos que no tienen acceso a la educación. Luisa María, por ejemplo, eso, los puntajes altos que no obtienen cupo ocurre fundamentalmente en la carrera de medicina, que es una de las carreras más demandadas, pero con 980 en la universidad. Bueno, yo lo vi en abogacía, no en medicina. En en derecho, bueno, en derecho también más bien suele ser menos el puntaje de corte, pero digamos para ver la complejidad del asunto, medicina que es una de las carreras más demandadas, la universidad de Guayaquil solo oferta 300 cupos en la universidad para medicina, solo oferta 300 cupos porque esa es la capacidad que tiene la universidad y efectivamente puede haber cuatro mil personas que quieran ir a estudiar medicina en la universidad de Guayaquil, pero la universidad de Guayaquil no puede recibir a los cuatro mil estudiantes, no puede porque no tiene la aula, no tiene los profesores, no tiene las capacidades para eso. Entonces lo que tiene la capacidad la universidad es para recibir 300 alumnos, ¿verdad? Por semestre. Y eso también está concatenado con lo que después puede recibir el Ministerio de Salud Pública, que también recibe a los estudiantes en. Entonces, allí el problema no es el mecanismo de acceso, el problema realmente, porque si usted no hace el examen, usted va a tener a cuatro mil personas igualmente queriendo obtener un cupo en medicina en la universidad de Guayaquil. Y la universidad de Guayaquil tendrá que hacer algún filtro para que de estos cuatro mil solo accedan los 300. Es un tema bien complicado, ¿no? Quizás una posición que podría ayudar a la ciudadanía a verlo de otro punto de vista sería también la opinión de los rectores, los propios rectores de las universidades. Porque, digamos, en ese ejemplo, pasa lo mismo con leyes, efectivamente, hay un montón de gente que aplica para estudiar leyes. De hecho, por eso, tenemos en leyes una oferta de mil cupos adicionales online en la Universidad de Milagro. Esos mil cupos online también se ocupan, y eso ha hecho que ya también el puntaje para esas carreras online sea, digamos, relativamente alto. O sea, es que el problema fundamental es la oferta que tenemos, y eso es una cosa que efectivamente es una responsabilidad del Estado ecuatoriano, ¿no? O del gobierno, si usted quiere, ¿no? Pero es una cosa del Estado ecuatoriano que debe buscar mecanismos para ampliar la oferta, y eso se hace con recursos. Entonces, ahí es que tenemos un problema muy grave que atañe a toda la sociedad. La formación técnica y tecnológica, eso cada vez está mejor, porque cada vez los cupos se ocupan más, y obviamente ya efectivamente también ya faltan cupos. Quizás necesitamos hacer más institutos tecnológicos, pero ya son temas, digamos, más complejos que requieren más recursos. Sí, y eso, solo para concluir una acotación nada más, señor Vallardo Villegas, va a depender de cómo le va al Ecuador en la parte económica, en la parte productiva, agricultura, tratados de comercio, porque en la medida que se requiere mayor competitividad, mayor productividad también, es obvio que ahí nace la necesidad de ciertas profesiones. Ojalá que haya la relación universidad con el aparato productivo y comercial. De lo contrario, seguiremos produciendo ciertas carreras, que es lo que se encuentra, y se va a competir mucho por determinados puestos de trabajo en el país. Abramos las fronteras del país, abramos las negociaciones, la producción, la exportación, y va a ver usted que esas carreras tecnológicas van a ser altamente demandadas. Yo le agradezco mucho. Si quisiera usted agregar algún pequeño mensaje, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, qué pena, queda mucho, pero para que concrete la parte puntual del trabajo de la Ceneci en función de beneficio de la educación ecuatoriana. Sí, bueno, lo más primerito, insistir en que los estudiantes que van a dar el examen mañana estén atentos, estén atentos, porque si no están atentos a la hora que les corresponde, ya no van a poder dar el examen. Asimismo, los que van a venir a las sedes, como la Universidad de Guayaquil, la Universidad Católica, vengan por lo menos con treinta minutos de anticipación a la hora que está estipulado, para que tengan tiempo, para que puedan sentarse. Es importante que las personas estén tranquilas, que duerman bien la noche anterior. Digamos, la universidad, el presupuesto de la universidad, que se llama el FOPEDEUPO, se llama Washington, de dónde viene la plata para las universidades, el ochenta por ciento de la plata. Es el fondo para el funcionamiento de las instituciones de educación superior. Eso es constitución, está en la ley ecuatoriana. Ese FOPEDEUPO se alimenta con diez por ciento de las recaudaciones del IVA y el impuesto a la renta. Entonces, si el IVA y el impuesto a la renta cae, obviamente va a caer la recaudación, y ahí caemos en una escalada de complejidades que van haciendo que finalmente la oferta no se pueda ampliar. Ya porque es que las cosas se hacen con los recursos, como bien dice usted. O sea, el país necesita, necesitamos crecer en términos generales para que pueda crecer la recaudación y efectivamente podamos tener más, más oferta. Aquí lo más importante, en este momento, que los padres de familia que están viendo la entrevista también se involucren. Pregúntele a su hijo si ya se matriculó, si tiene su clave, que tenga la computadora lista, que tenga su usuario, que tenga el internet. Padres de familia, déjenle esas dos horas el internet para él solito en la casa, para que no vaya a haber alguna complejidad. Todo eso le preguntamos, Washington. Ya ellos saben que tiene que tener al menos 5 megas de subida y de bajada y nos dijeron que sí. Y a nosotros no sabemos. 5 megas, ¿no? 5 megas. Sí, sí. Al menos 5 megas de subida y bajada, la computadora tiene que ser al menos Windows 7, de Windows 7 para arriba y 2 gigas de memoria RAM. El aplicativo pesa apenas 50 megas. El aplicativo es un aplicativo muy versátil. En el simulacro funcionó muy bien el aplicativo. Eso no va a haber problemas, ¿no? Y todas estas cosas ya 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 le alertamos a los aspirantes. Quizás para los padres de familia ahorita sea nuevo, ¿no? Y y quizás no entiende qué significa esto. Pues 5 megas, ¿qué significa esto de Windows 7? Pero su hijo sí sabe y ya nos contestó. Entonces, que y que nosotros contamos con eso. Muchas gracias, Bayardo. Realmente, todo lo que ustedes están haciendo, que sea en beneficio, y si hay algo que perfeccionar, siempre que estén atentos para hacerlo. Muchas gracias. Así es. Así es. A ustedes, un gusto. Cuídense. Muy amable. Sí, vamos a la pausa comercial.